¿Cómo le va? Señorita, Freddy, Freddy, espera, Freddy, señorita hay una edad de merecer ¿Seguro? ¿Cómo? Nadie lo cree, pero es verdad Si no lo creen, demostrales Tenés razón Demostrales, ya mismo, Norma Pons en Estudio 13 Y con Negra María ¡Uh! ¡Vamos! Bruna, Bruna, nació María Está en la cuna, nació Cetía Tendrá fortuna Voltará la madre Su vestido blanco Y entrará a la fiesta Con un traje largo Y será la reina cuando varía Con traje 15 años Te llamaremos Negra María Negra María Abriste los ojos en carnaval ¡Ale, Iba! Ojos negros de la María Tiendes de naca, color moreno ¡Ay, qué rojos serán sus labios! ¡Ay, qué cabezas! Ya tendrá su cuerpo Vamos al baile Negra María Negra la madre Negra la niña negra Cantarán para vos Las guitarras, las guitarras y los violines Y los rechazos de bandonear El chantalino Negra María Negra María Abriste los ojos en carnaval En carnaval En carnaval En carnaval ¡Beruna! 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 Murió María Está en la cuna Murió de día Sin ver la luz cubrirán su sueño con un paño blanco y se irá del mundo con un traje largo y jamás, ya nunca, negra María tendrás quince años, te lloraremos negra María, negra María cerrarte los ojos en carnaval ay, qué triste fue tu destino ángel de bota color moreno ay, qué oscuro será tu ay, qué silencio tendrá tu sueño va para el cielo, negra María llora la madre, duérmela mía y negra sangrarán para vos la guitarra, si los violines y los rezongos del bandoneón te lloraremos negra María negra María cerrarte los ojos en carnaval en carnaval en carnaval no 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 ¡Gracias!